... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más al Braserillo. Es un gusto tenerles ahí al otro lado. Tenemos mesa de debate política hoy. Son los representantes de cuatro formaciones políticas las que nos acompañan, los que nos acompañan y que van a debatir sobre los asuntos de más actualidad en los últimos días. Les presento ya a Charo García Saco, diputada del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes de Castilla-La Bancha, secretaria de Igualdad de este partido en la provincia de Toledo y alcaldesa, mucha honra, de Camarena. Charo, muy buena noche, bienvenida. Muy buena noche, Jesús. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí otra vez compartiendo noche. ¿Qué tal desde la última vez? Bien, bien, todo correcto. La salud, lo primero, muy bien. De ello vamos a hablar enseguida, de la salud de todos. También repite con nosotros José Manuel Quijorna, representando al Partido Popular, otro alcalde, concretamente de la localidad, bella localidad, de Consuegra, un consaburense con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pues encantado de estar aquí y de compartir mesa con estas personas que nos acompañan. Y te pregunto por la salud, como a todos, porque es de lo que se pregunta ahora mismo. Antes de felicitar las Pascuas. Yo la tengo de hierro. Eso está bien. Bueno, se encuentra con nosotros un representante de Ciudadanos, concretamente Julio Comendador, un habitual también del Brasarillo, el diputado provincial de este partido, del Partido Naranja. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Aquí estamos, de vuelta. ¿Todo bien? Bien, bien, la salud, bien, ya conociendo incluso hasta el nuevo hospital de Toledo, ya he tenido oportunidad de ir por un tema familiar no directo, así que es que lo que nos toca es estar todo el día por la salud. Había luchado, pues, desde la oposición, para que ese hospital se abriera, ¿eh? Sí, no sé si las mejores condiciones, pero bueno, por lo menos se ha abierto. Bueno, pero está abierto y además, antes de que acabara el año, como se prometió también desde el gobierno de Castilla-Avance. Pues nos queda un representante, Mario García, también habitual del Brasarillo, representante de Izquierda Unida. Mario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús, encantado. Ya sabes que para mí es un placer estar aquí contigo y con el resto de representantes, debatiendo. ¿Salud bien? Todo bien, salud bien, por ahora bien. Ya veremos más adelante, pero por ahora bien. Vamos a hablar de ello, desgraciadamente, porque tenemos que volver a hablar de nuevos repuntes, de más contagios por COVID-19 en toda España y en nuestra región, en Castilla-La Mancha, hay más hospitalizaciones que se han hecho más presentes durante el pasado fin de semana. Solo en los últimos tres días se han notificado 1.565 nuevos casos y tres fallecimientos, desgraciadamente, en nuestra región. Y todo esto está pasando a unos días o inmersos ya en la época navideña con más encuentros, más comidas, más cenas de empresas, más encuentros familiares. Lo que da a entender que debemos seguir tomando muchas precauciones y, en la medida de lo posible, evitar esos charos encuentros y contactos. Efectivamente, creo que tenemos que seguir teniendo mucha prudencia. Mucha prudencia en un momento muy delicado en el que están creciendo los contagios, sobre todo en gente no vacunada, eso hay que decirlo. El tema de la no vacunación está complicando muchísimo la normalidad a la que queremos volver todos y todas. Y esa prudencia que no tenemos que perder nunca. Y está muy bien volvernos a ver, volvernos a reencontrar, sobre todo en Navidad, es una época tan familiar, pero sabiendo que el COVID sigue estando aquí y no podemos perder la visión. Y en un pueblo como Camarena, por ejemplo, ¿qué hacéis? ¿Qué ha decidido desde el Ayuntamiento? ¿Qué medidas se van a tomar? No sé si va a haber UBAR de Nochevieja en la plaza. Pues hoy hemos tenido debate con los concejales, porque teníamos prevista desde hace ya tiempo una fiesta de fin de año, antes de esta nueva ola, sexta ola. Y hoy hemos tenido debate si cancelábamos o no, esperando mañana la reunión del Gobierno, a ver qué medidas se pueden tomar o no. Y bueno, pues lo tenemos ahí un poco en el aire. En el resto, bueno, pues son cosas sencillas de un pueblo pequeño, actividades navideñas, de reuniones sencillas. ¿Y en Consuegra? ¿Tenéis algo preparado? ¿O estáis lanzando algún mensaje también o suspensión incluso de algún acto? No estamos pensando en suspender nada. Hemos planteado unas fiestas navideñas interesantes, con espectáculos al aire libre. Y creo que la solución no es suspender absolutamente nada. Creo que la solución está en las mascarillas, la distancia, la prudencia y el respeto. Claro. Saliéndonos de estos parámetros, que es lo único que podemos hacer desde el punto de vista de ciudadanos, pues nos adentramos en otras cuestiones que ya no tienen que ver con nosotros, con los ayuntamientos, puesto que ni tan siquiera tenemos competencia en esta materia, sino que además la competencia está distribuida de forma asimétrica entre el Estado y las comunidades autónomas. Nosotros acataremos las decisiones, como es normal, que se adopten por la autoridad competente, que en este caso es el Estado y la comunidad autónoma. Pero por nuestra parte no vamos a suspender absolutamente nada en ese sentido. Y lo digo yo, que he sido, lo digo yo, lo dice este alcalde, que ha sido uno de los más damnificados durante el año 20, que hemos tenido situaciones y cuadros gravísimos en Consuegra. No sé exactamente por qué razón, si es que obedece alguna razón o simplemente tiene que ver con algo caprichoso, pero en Consuegra hemos tenido el año 20 dos o tres episodios muy graves, que ha caído mucha gente, pero que hemos aprendido mucho del respeto, la distancia, las mascarillas, el civismo y las vacunas, que es la única solución. Es que esto, Julio, creo que lo paramos entre todos, es decir, los sanitarios hacen su labor, muy importante, las administraciones hacen su labor, todo el mundo hace su labor, pero nosotros los ciudadanos somos los que al final, vosotros sois políticos y tenéis que lanzar un mensaje, pues lo que estamos escuchando, lo que hay que lanzar, prudencia, cautela. Pero es verdad que al final somos todos los ciudadanos los que podemos vencer esta batalla. Totalmente, al final el contagio como tal, está claro que es de uno a otro y ahí el político de turno en ese último momento poco puede hacer. Pero es verdad que ya llevamos tiempo con esta pandemia y escuchando aquí a nuestra alcaldesa y a nuestro alcalde, yo creo que a mí me sigue llamando la atención cómo los pobres, y os defino así, todavía están ahí desvalidos, desvalidos sin todavía protocolos claros a la hora de qué hacer ante una situación como esta. Y me explico, quiero decir, vemos de vez en cuando ahí a los consejeros de Sanidad y a las comunidades autónomas reunirse, en ese consejo territorial del Sistema Nacional de Salud, donde en principio ponen índices, hablan de qué hacer cuando hay casos acumulados con cada 100.000 habitantes, que parece ser que un alto índice de contagios son 150 casos acumulados, que más o menos es por donde anda Castilla-La Mancha, aunque hay que meter también un 10% de camas UCI, y aquí parece que nadie hace nada, cuando, ojo, yo es que a veces también soy muy cuadriculado, si tú tienes un índice que te dice que eso es un alto riesgo de contagio, cuando además lo han dicho así personas entendidas, bueno, pues a lo mejor nos duele, pero a lo mejor hay que tomar un protocolo. Claro, y en Toledo estamos, ahora con el debate de qué hacer con las migas de Nochevieja y Nochebuena, hemos visto que en Talavera las han renunciado, pero en Toledo estamos esperando, y hay mucho empresario, mucha pyme, esperando qué hacer en Nochebuena y Nochevieja, y esa incertidumbre es una pena. De momento la Junta ha dicho que no va a haber restricciones, Mario, de momento no va a haber restricciones, porque también se ha hablado a lo que se refiere Julio, que es la hostelería, muy dañada, muy perjudicada, y el comercio y las empresas, si empezamos a cerrar, pues hay un problema, ¿no? Sí, pero no tenemos que bajar la guardia, los ciudadanos ni los políticos, yo creo que los ciudadanos pues tenemos que seguir con las propuestas de refuerza de seguridad que nos han estado ofreciendo las administraciones, los especialistas sanitarios, y bueno, en cuanto a los políticos yo la verdad es que no dudo de que no haya protocolos para actuar sobre esta situación, independientemente del signo político que hay, yo creo que tanto la alcaldesa de Camarena como el alcalde de Consuegra o cualquier alcalde de Izquierda Unida, pues yo creo que sí que en julio ofrecen a su ciudadanía pues protocolos y modos de actuar, porque yo creo que ningún alcalde quiere actuar de manera no positiva pues para la salud de los ciudadanos de nuestros pueblos. Así que insisto, no bajemos la guardia, sigamos reforzando las medidas de seguridad, distanciamiento, mascarilla, y es cierto que venimos a unas fechas muy especiales en las cuales nos vamos a juntar y demás, pero siempre siendo conscientes de la realidad y el peligro que entraña el virus. Sí, pero yo solo por acabar, yo solo entiéndeme Mario, que lo que digo que, por supuesto, que toman decisiones, pero en base a qué criterios, claro, ¿por qué Talavera ya ha dicho que va a quitar las barras de Nochevieja y Nochebuena y en Toledo todavía no sabemos nada? Ahí tenemos la autonomía municipal. Bueno, pues hostia de diferentes y causísticas diferentes. Eso es, a ver, dice Chano, la autonomía municipal. La autonomía municipal, hay normas efectivamente, pero la prudencia, de cara a la prudencia, pues cada uno podemos hacer también en nuestro municipio lo que entendemos que es responsabilidad nuestra. Te pongo un ejemplo, en las fiestas de agosto se levantaron las restricciones en mi municipio, bueno, se podían hacer actividades al aire libre, pero sentados, justo en un momento en el que estaban subiendo el contagio y nosotros mantuvimos lo que teníamos programado y los pueblos que hacían sus fiestas en septiembre pudieron hacerlas con normalidad. Bueno, pues estás tomando decisiones con datos sanitarios que cambian de un día para otro. Nosotros tenemos la programación de Navidad desde octubre. Claro. Claro, estamos en diciembre. ¿Qué hago con lo que tenía en octubre, que era válido en octubre y ahora no era válido? Claro, Julio, yo comparto el término autonomía municipal. Para eso también, y tu eres diputado provincial, igual que Mario, ¿no? Por supuesto, pero entonces para que se reúnen los consejeros de Sanidad y nos dicen unos índices. Para normas globales, por ejemplo, la de la vacunación, vamos a hablar de ella. Claro. Por ejemplo, la vacunación es inminente, hay que hablar de ello porque este miércoles, mañana miércoles, estamos haciendo el programa el martes, martes 14, ¿verdad? ¿Cuántos estamos? 14, sí. Decía, por si ven la redifusión, o este miércoles o el próximo domingo, comienza en Castilla-La Mancha la vacunación contra el COVID de los niños, que va a llegar a 65.000 menores de momento, de 9 a 11 años. La Consejería de Sanidad quiere que esta vacunación se realice antes del 21 de diciembre con la presencia de los padres. Pero tenemos que contarles que la distribución nacional de dosis, porque ustedes dicen, bueno, pero hay menores de solo 65.000, no, hay más menores de esa franja de edad. La distribución de dosis no ha repartido a esta región y a las demás regiones todas las vacunas que se necesitan. No se puede afrontar entonces una vacunación masiva de esta primera dosis a los 145.000 menores que residen en Castilla-La Mancha, de entre 5 y 11 años. No han llegado las vacunas necesarias todavía que reparte el gobierno y cuando vayan llegando, pues ya ha anunciado la Consejería de Sanidad que se va a compasar el ritmo de la vacunación hasta completarla. Y además también ya se están empezando a enviar dos millones, alrededor de dos millones de SMS a los padres ante el inicio de esta vacunación contra el COVID-19 de niñas y niños entre 11 y 9 años, José Manuel. Bueno, algo que parecía que estaba en el limbo para lo que decís Julio, ¿para qué se reúnen? Pues para decidir si a los niños se les iba a vacunar o no. De momento, ahí está, la vacunación a los peques. Yo creo que la vacunación de los más pequeños se me antoja como fundamental. La gran parte de los contagios que se están produciendo en esta enésima ola, porque ya no sé si es la sexta, la quinta o la que toque, viene producido fundamentalmente por los más pequeños. Yo no voy a entrar, porque no soy ningún experto en quién tomó la decisión de vacunar a los niños al final de todos, ¿no? No tengo criterio científico para saberlo, pero imagino... Muy interesante eso. ...que algún criterio científico habrá habido. Yo lo que aludía anteriormente es que, al final, las administraciones, en función de sus competencias, tienen que tomar decisiones y tienen que adoptar responsabilidades. Y en España, que no somos de los peores, porque hay otros países que se les cataloga de superavanzados, tipo Austria, que está teniendo unos índices tremendos, precisamente por esa actitud negacionista que tienen algunos de esos compatriotas austríacos, ¿no? En España se han hecho las cosas razonablemente bien. Pero yo me quejo abiertamente, y es una cosa que tengo que decir, no tiene nada que ver con la política ni con nada, y es que no se ha legislado convenientemente para una situación como la que tenemos. No se ha legislado convenientemente. El Estado no ha asumido las competencias y la responsabilidad que le tocaba, que era tutelar una situación de crisis. No tenemos una ley nacional de pandemias que organice precisamente esta cuestión. Y, precisamente, en base a esa ausencia normativa, en base a esa falta de normas, de leyes, que nos organice y que nos distribuye a las competencias, es la razón por la cual el resto de las administraciones hemos sido un poco como cabras locas. Charo, es muy interesante lo que dices, ¿no? Quizá estar preparados un poquito más para lo que venga. Claro, pero estar preparados para lo que no se sabe que va a venir, yo creo que ya es tener un poco la bola de cristal. Pero se intuye, Charo, se intuye que... Se intuye una pandemia mundial en la que hay que paralizar el mundo entero, hay que estar preparados. ¿Quién tiene la culpa de eso? Yo no sé, es que ha sido a nivel mundial. ¿Quién tenía que estar preparado para eso? Aquí, bueno, pues en Castilla-La Mancha, y yo creo que todos, dentro de las responsabilidades que hemos tenido, todos y cada uno de los que estamos en la mesa, hemos actuado como hemos podido, pero ante lo imprevisto, ante lo imprevisto, no sé yo si... Bueno, yo no sé, ante lo imprevisto, no sé lo que va a pasar mañana. No me gusta discutir. No, pero bueno, es que no he entendido la argumentación. No me gusta discutir, pero aquí hay una cosa muy clara. Está claro que, desde el punto de vista del título octavo de la Constitución, las competencias en sanidad las tiene las comunidades autónomas, y son competencias exclusivas. Una cosa es la competencia en sanidad, y otra cosa es la competencia en un riesgo sanitario nacional. Esto ha sido un riesgo sanitario nacional. Internacional. De momento estamos en España, lo que afecta es a España, está claro. Pero el que tiene la responsabilidad de tutelar una cuestión de riesgo sanitario nacional es, hasta donde yo sé, el gobierno nacional. Me da igual con lo que sea. Me da igual con lo que sea. No. ¿No lo ha hecho? No. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué? También hay que... Unas cosas se critiquen y otras. Digo que el programa de vacunación ha sido perfecto, a pesar de que ha sido criticado, incluso desde mi formación. Perfecto. Cada día, cada día no ha criticado, sí. También voy a decir una cosa. Estamos funcionando con una ley antiquísima. Antiquísima. Una ley sanitaria antiquísima. Que precisamente hace recaer la responsabilidad de las comunidades autónomas. Que a su vez no tienen autonomía porque las decisiones que toma las tiene que adverar un juez. Y si las tiene que adverar un juez es porque alguien no ha hecho su trabajo. Y no ha hecho su trabajo el gobierno nacional. Que no ha propuesto, como debía haber hecho, en el Parlamento Nacional, una ley nacional de pandemias que precisamente dé autonomía y dé autoridad tanto al Estado como a las comunidades autónomas para tomar decisiones sin necesidad. Pero lo tenía que haber hecho este gobierno que nada más entrar en flota una pandemia a él. Por favor, déjame hablar un momentito. Por favor, déjame hablar un momentito. No hay mejor instrumento para entender lo que es una organización político-territorial de un Estado como España que haya una homogeneidad de criterios en todo el territorio nacional. Y no nos encontremos con que medidas que toma la comunidad autónoma vasca se adveren. Y las que toma Extremadura, no. O viceversa. Vale, déjale, Charo. Bueno, pues el criterio yo creo que de las comunidades autónomas hay un criterio nacional y luego cada uno lo toma o no. La Comunidad de Madrid, bueno, pues tiene su criterio y no se aviene a razones. Bueno, pues hace lo que Dios le da a entender. Pues entiendo que eso... Donde no hay patrón, mando marinero. Julio. La Comunidad de Madrid hablaba de ese dato. Yo vuelvo a los números para que no hablemos de trivialidades. De casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid anda más o menos como Castilla-La Mancha y ahora ha dicho la señora Ayuso que va a repartir test de antígenos antes de las comidas navideñas. Bien, a ver, si es un criterio. Pero el problema, y yo creo que este debate que abre José Manuel no es malo. Quiero decir, en un principio, por supuesto que al Gobierno Nacional esto no lo tenía previsto. Pero esta vez es falta de responsabilidad también desde el Estado ante un caso de emergencia que sigue aquí. No puede ser que cada comunidad, y desde Castilla-La Mancha también hacemos el juego. El otro día escuchaba a Juan Camacho, el director general de Salud Pública, diciendo que somos unos privilegiados con los datos que tenemos comparándonos con Navarra y el País Vasco. Oye, vamos a intentar ver que esto es un problema común de España porque si nos atendemos a la Constitución, efectivamente, está en situación de emergencia, pues habrá que traerla entre todos y dejemos ya estas luchas que son agotadoras. Las comunidades autónomas son las que mejor conocen a las comunidades autónomas y por eso tienen el carácter cada una y las competencias de sanidad y de educación. Otra cosa es que los gobiernos de diferentes signos políticos gestionen la sanidad en sus comunidades autónomas de una manera acertada o no. Ahí estará la actividad política y la crítica que tenga que hacer la oposición o el aplauso que podrá hacer la oposición de la gestión que hacen los gobiernos. Nosotros, sinceramente, creemos que tenemos una opinión crítica con la gestión de Emiliano García Page, pero entendemos que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es la que mejor puede conocer las necesidades de la propia región. En cuanto a los niños, yo creo que el que hayan sido los últimos, que lo decía antes el alcalde de Consuegra, José Manuel, disculpa, yo creo que el que sean los últimos es la garantía que tiene que animar a los padres a vacunarlos porque es lo que les tiene que garantizar que han hecho todas las máximas pruebas y comprobaciones para que los más vulnerables que son los niños puedan vacunarse con total y absoluta garantía. Así que yo animo a todos los padres a que vacunen a los niños porque, como ha dicho José Manuel, es primordial que los niños se estén vacunados. Es que es voluntaria la vacunación, es bueno que la gente lo sepa que es voluntaria y por eso los padres es tan importante que les acompañe. Y los padres van a acopiar, por cierto, la vacunación. Lo ha dicho atisbado José Manuel Quijorna, esa polémica entre los dos partidos mayoritarios en Castilla-La Mancha, en las Cortes, PP y PSOE, las Cortes Regionales, ese grupo parlamentario popular, ha exigido hoy, martes, precisamente, al gobierno de Castilla-La Mancha que se replantee el modelo de vacunación para los niños menores de 12 años en la región al considerar que es un caos organizativo que tiene desorientados a todos. Y desde el PSOE se ha defendido, creo, Charo, el modelo mixto planteado, el sistema de salud, colegios, reclamando a los populares que no provoquen miedo. Algo así, ¿no? Bueno, es que el señor Núñez, yo creo que no le ha gustado nada nunca jamás y lleva lanzando mensajes negativos sobre la pandemia, la vacunación, las normas que se están poniendo desde el principio de la pandemia. Bueno, pues no es nada nuevo que el señor Núñez todavía no ha dicho nada de la vacunación que se ha hecho en Castilla-La Mancha, que ha sido ejemplar a nivel nacional, incluso, bueno, pues con datos del director general que hablaba que de la tercera dosis ya tienen puesta un 80 y algo por ciento muy elevado de gente mayor de 70 años. Pues estamos hablando de un nivel de vacunación muy alto gracias a un sistema sanitario que se está preocupando por esta vacunación. Que al señor Núñez no le guste, bueno, pues es una cosa normal porque no le gusta nada y siempre intenta estar en lo negativo. No le he visto jamás en los seis años que llevo en las Cortes oírle hablar algo positivo de la acción que se haya hecho en Castilla-La Mancha, aunque sea la cosa más mínima, jamás. Siempre un mensaje negativo, yo creo que es muy negativo eso para la región y la imagen que estamos dando en Castilla-La Mancha. José Manuel, por alusiones. Bueno, yo tampoco tengo nada que decir en este sentido. Creo que la sanidad entendida desde el punto de vista de una pandemia como es esta no ha de ser considerada un instrumento ni una herramienta de atizarse políticamente porque creo que está por encima de todo lo demás. Creo que en España y en Castilla-La Mancha tenemos una sociedad muy conservadora y, ojo, hablo de conservadurismo no desde el punto de vista político, hablo de conservadurismo desde el punto de vista de que somos muy obedientes. Mucho. Muy obedientes. Y como somos muy obedientes, pues todos nos hemos... prácticamente todo el mundo se ha vacunado. No ha costado vacunar a la gente. Estamos en un país que dona mucho. Yo creo que somos súper solidarios, que hace una labor tremenda en los comedores sociales. Las empresas son muy solidarias, tienen una responsabilidad social muy importante y deberían tener mucho más y que eso les va a rejuvenecer a la empresa y al alma también. Pero, ojo, que también la vacunación no es la solución entera, simplemente es un parámetro y una herramienta buena para tener controlado al virus. Esto no suple la responsabilidad y esto tampoco suple el hecho de que las administraciones tienen que intentar gestionar el programa de vacunación de la mejor manera posible. Lo cierto y verdad es que en este momento no hay vacunas para todos los niños. Eso es un hecho objetivo. Entonces, como no hay vacunas para todos los niños, y no estoy atribuyendo la culpa al gobierno regional ni al gobierno nacional, esto debe ser una cuestión de los laboratorios, ¿no? Pero al final habrá que adoptar la mejor solución para repartir las que hay en aras al control de la enfermedad, colectivamente hablando. Llegarán, llegarán, no te preocupes, que no tiramos mascarillas y luego ya nos sobran y no tiramos dosis y luego llegamos. Hace un año la vacuna parecía algo ciencia infus ahí. Os pido una reflexión antes de irnos al primer corte publicitario para los no vacunados, o un llamamiento a los no vacunados. Ojo, que están en su libertad, ¿no? Que tienen la libertad absoluta, como ha dicho Julio Comendador, que es una vacunación absolutamente voluntaria, ¿no? O una reflexión a cada uno. Empiezo por ti, Mario, porque desde las autoridades sanitarias se vuelve a incidir que el gran número de ingresados en muchos países de Europa, antes has hablado de Austria, pero está Rumanía, que tiene solo un 26% de personas vacunadas, Austria un 50%, Alemania y Reino Unido parece ser que sí que se vacuna la gente, pero en Centro Europa hay muchos países donde no se vacuna y precisamente son las personas que están ingresando. Pero es que en España, también en Castilla-La Mancha, en las UCI y se está viendo que hay mucho contagio entre los no vacunados. A los cuatro, cuatro partidos políticos, cuatro representantes, os pido una reflexión para esta gente antes de la prima parada. Yo les ruego, incluso hasta les imploro, sinceramente, es que no me importa hacerlo de esa manera para que se animen y se vacunen, porque son vidas los que nos estamos jugando aquí. Perdón, ruego e imploro. Desde la visita de Yolanda Díaz al Vaticano, la política lingüística. Si es que tenemos una fama mal echada. Al final ponéis Belén y todo. Decía Mario, perdona que te he interrumpido. No, yo te decía que estamos hablando de vidas humanas y cualquier ruego, como digo, es absolutamente necesario para llamar a estos ciudadanos a que efectivamente salven vidas vacunándose. Yo creo que los datos médicos lo avalan, la reducción de los contagios y de las hospitalizaciones y ellos tienen que ser también partícipes de la sociedad y tienen que ser solidarios con ella. Muy breve, Julio. Muy bien, yo vuelvo a los datos. Es que voy a lo mío, que se fijen en ese 80% de las personas con UCI, en las UCI ingresadas con coronavirus, que no están vacunadas. Y eso está en nuestro hospital de Toledo, en nuestro hospital de la región. Luego es una evidencia que el que no está vacunado es más posible que tenga un contagio. Y nos fijemos en otros países, mira cómo Alemania ha escarmentado ahora y está obligando a los trabajadores sanitarios, que quizá, ahí sí que me dirijo mi mensaje, tanto a trabajadores sanitarios como educativos, que son los que están en primera línea en nuestra sociedad. Y hay todavía bastantes, y los conozco con nombre de pedidos sin vacunar, y a ellos les debemos que se den ese paso porque es fundamental para que este virus acabe enseguida. Claro, Charo. Se habla del pasaporte COVID, de personas que no estaban vacunadas en muchos sitios de Europa, donde no se entra. En Navarra, en el País Vasco, ya un juez ha dicho que vale el pasaporte COVID, que por cierto, también se falsifican. Es decir, que no es un cerco a estas personas, es una recomendación. Efectivamente, estábamos hablando de la necesidad de terminar con esta pandemia y es necesario la solidaridad de todos y no tener ese egoísmo de no me fío de la vacuna, que se la pongan otros y ya me lo pondré yo cuando vea. Pero bueno, la Agencia Europea del Medicamento está asegurado que tiene los ensayos clínicos incluso muchos más que otros muchos medicamentos que nos suministramos o que nos suministran de manera cotidiana. Entonces hay que tener la seguridad del sistema sanitario que nos están poniendo unas vacunas que son seguras y que es la única solución para salir, y está probado que es la única solución para salir de esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Y les aseguro, los que nos están viendo, que además piensen en que no va a vacunarse, que ni José Manuel, ni Charo, ni Mario, ni los cámaras, ni los que están ustedes viendo ahora mismo, ni a Julio ni a mí, nos pueden acusar de pertenecer a alguna secta conspiranoica, José Manuel, en la cual nos pagan para hacer un programa para decir que la gente se tiene que vacunar. Nada más cierto que nosotros somos personas que lo que queremos es el bien para la sociedad y que hacemos este programa para informar, pero sobre todo para informar también verazmente, José Manuel. Pero antes hacías una reflexión, ¿no? También esta es una cuestión, ¿crees de educación? Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara y voy a ser muy breve. Ser ciudadano de pleno derecho en un Estado como el español genera derechos y obligaciones. Y una obligación social y democrática es contribuir o ayuvar a la sanidad nacional. Y para eso hay que vacunarse. Pues ya está, con eso está todo dicho. Vamos a hablar luego de colegios, de personas que van al colegio, de menores, con una polémica. Solo va a ser un momentito, pero les quiero preguntar y quiero también que Julio Comendador, Charo García y sobre todo José Manuel Quijorna y Mario, todos los cuatro, nos digan los cuatro, qué opinan de esa polémica lingüística que existe en Cataluña y que también puede afectar al Estado. Enseguida aquí en El Braselillo. Con Charo García Asaco, con José Manuel Quijorna, con Julio Comendador y Mario García estamos hablando de la actualidad y hablando antes de la vacunación que ya comienza de los menores, entre 5 y 12 años en Castilla-La Mancha, pues hay que hablar también de colegios, de menores, la polémica suscitada tras el deseo y el derecho a estudiar también en castellano por parte de un menor, de la familia de un menor, de un escolar, una familia de un colegio de Canet de Mar en Cataluña. Bueno, pues todo esto está muy encendido o está de nuevo encendiendo en todo el territorio nacional del Estado de España un malestar debido a la insistencia del independentismo de los separatistas por blindar un idioma haciendo desaparecer el castellano de todos los lugares donde, por ejemplo, se estudia. Es curioso, bueno, ahora mismo se está estudiando el 25%, pero es curioso que se estudie inglés o francés o incluso árabe en un colegio catalán pero que no se pueda hablar como pide esta familia y algunas otras muchas familias a recibir educación escolar en castellano. Una cosa, pues, para muchos de locos, ¿no? Una polémica lingüística, pero seguro que aquí en esta mesa ahora mismo hay más opiniones sobre esto que ya algunos denominan, Julio Comendador, como el apartheid lingüístico de Cataluña. Es que has puesto la mejor forma de definirlo porque esto no deja de ser un retrato de esa paranoia, de esa obsesión que llevan viviendo muchos colegios en Cataluña y esto que dice desde Apartheid es que recuerda a esa Europa del siglo XX cuando colectivos como eran gitanos, como eran judíos, de verdad se les despreciaba en instituciones públicas. Es una pena porque al final es algo inaguantable y que hay que ponerle solución cuanto antes. Entonces ahí está la justicia, esto viene de una sentencia del Tribunal Supremo que era del noviembre de este año que decía que en Cataluña al menos el 25%. Es que estamos dando un dato que es espeluznante, se diga en castellano y ahí tenemos al gobierno. Tenemos aquí a Mario, es una oportunidad porque su jefe Alberto Garzón esta semana ha dicho que el español no está en peligro. ¿Una declaración es sobre esto? A ver Mario. Mario, por favor, es un ejemplo claro de que como mínimo nos pongamos todos de acuerdo que el español en Cataluña está en peligro y a partir de ahí vamos viendo. Es que es agotador. Hombre, si el representante de Ciudadanos cree que en Cataluña el castellano está en peligro yo creo que vive en otra dimensión. Yo creo que todos los catalanes hablan perfectamente castellano, pueden ejercerlo con total libertad y derecho. Pero no se enseña, pero no quiere, quiere emblindarlo. Bueno, como antes hablábamos de las competencias de sanidad, las comunidades autónomas tienen las competencias en educación y el gobierno de la Generalitat que ha sido elegido democráticamente ha decidido que ese tiene que ser el modelo educativo. Yo respeto por supuesto la defensa del derecho del padre a querer la educación que él quiera para su hijo, pero yo lo considero un desacierto poner a su hijo a un menor en el disparadero de unas polémicas que tanto independentistas, de las cuales nosotros no estamos de acuerdo, como otras veces manifestado aquí, como personas que utilizan estas artimañas del castellano para confrontar con los independentistas, me parece totalmente un desacierto. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a la convivencia. Mario, ya no confiese la justicia. Estamos hablando de fallos del Tribunal Supremo, del TSJ de Cataluña, que dicen el 25% y a partir de ahí sigamos. Muy bien, pues nada, vamos a respetar las decisiones judiciales. No confiamos en la justicia. Pero estamos viendo también que la justicia se está manifestando de manera diferente con los casos del pasaporte COVID, es decir, que la justicia no es algo infalible. O sea, no confías en la justicia. Eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú. Lo estás poniendo en mi boca y es absolutamente, yo creo que te decís lo que estás diciendo. Yo, más que confiar, lo que hago es respetar la justicia, que para eso es lo que hay que hacer. Pues eso es lo que han pedido los padres, que se respeten los fallos judiciales. Pero es que les estás poniendo tú también aquí en el disparadero a los padres. Que qué pena que solo sea una familia de padres, cuando seguro que hay muchos padres que les gustaría pedir esto. Porque es mi opinión que yo no lo hubiera hecho, que es lo que me han manifestado. Ahora, que el padre lo quiera hacer, está en su pleno derecho. Pero si es pedir justicia. Julio, los padres lo que pidieron fueron clases en castellano, en Canet de Mar. Han dicho que hay que, ellos han dicho que hay que dejar de tragar y ser valientes para reclamar los derechos. Es una pena, que tengan que ser unos héroes es una pena. Pero claro, casi los están linchando. De hecho, creo que hay imágenes, vamos a ver, hay imágenes de una manifestación en contra de esta familia. Vamos a verlo. A ver, ahora sí. Bueno, no la tenemos ahora mismo. Bueno, enseguida, ahí está. Ahí se reclama escuela solo en catalán. Solo en catalán. 100%. Como dice Julio, evidentemente Mario, no se está acatando lo que ha dicho la justicia, que por lo menos un 25% de las clases se impartan en castellano. Y esa es una manifestación mayoritaria de personas que están en contra de estas familias. Ahora ya se ha conocido que la Generalitat, junto con otros partidos como Juspercat, están a la greña, porque están diciendo que sí, que hay que luchar todos para que se blinde el catalán y que solo se estudie en las escuelas catalanas, en los centros escolares en catalán. Lo que quiere decir que se eliminaría el castellano. Yo no sé qué piensan ahora al respecto, José Manuel Quijorna. Empiezo por ti, el Partido Popular. Bueno, y entre tanto hablamos de esto, pues no hablamos de los verdaderos problemas de este país. Bueno, esto es un problema gordo, ¿eh? No, pues esto está muy sencillo. Mira, el artículo 6 del artículo... Explica muchos de los problemas que tenemos aquí. José Manuel es un problema para la gente de Cataluña que quiera aprender en castellano. Explica. Bueno, yo... Claro, este es un gran problema. Artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la lengua sirve para lo que sirve, para comunicarse, para entenderse, y que hay una situación de cooficialidad de las lenguas, es decir, del castellano, del catalán, del galego, porque son todas lenguas oficiales en España. Claro, cuando alguien coge una lengua, hace una bandera de ella, y la utiliza para otra cosa que no es comunicarse con sus vecinos, con sus ciudadanos, y con la gente que le rodea, pues ya no es una lengua. Ya es un instrumento de tortura política, que es lo que está sucediendo en esta ocasión. Con sentido, por las razones obvias, por el que tiene la competencia básica, no olvidemos que es cierto que las comunidades autónomas tienen una competencia exclusiva, pero al Estado le queda una competencia básica de coordinación en la Constitución que tiene que ejercitar y que no está ejercitando. Y si hay una sentencia judicial que no hay nada más soberano que una sentencia judicial, porque la cláusula de cierre del sistema democrático y constitucional en España son los jueces, la última frontera son los jueces. Si ya no se respeta la última frontera, estamos socavando, indudablemente, el ordenamiento español, la configuración político-territorial del Estado que nos hemos dado todos, y estamos socavando, aunque parezca mentira, el elenco de derechos que tenemos todos los ciudadanos con independencia del lugar de España donde vivamos. Y está ocurriendo algo gravísimo, sin precedentes, que está desmembrando literalmente al Estado y desigualando a los españoles. Y desigualando a escolares, Charo, que quieren, esta familia es la punta de lanza, luego también se habla, estamos leyendo que hay mucho miedo, que hay muchas familias que no quieren denunciarlo, que, por ejemplo, que sus hijos quieren, que tienen problemas para aprender catalán porque hay familias que han llegado relativamente hace poco tiempo a Cataluña y no saben, no saben hablar en catalán, entonces se les está discriminando, aparte de lo que estamos conociendo de los insultos, del acoso a ese escolar también. Bueno, ¿qué opinas, Charo? Pues que es un problema, ¿cómo no, José Manuel? Dices que no, que pudiendo hablar de otras cosas, estamos hablando de esto, esto es un problema de convivencia, es un problema ahora mismo en Cataluña, no es porque estemos desmembrando el país ni se esté poniendo en tela de juicio el castellano, pero bueno, pues es un arma arrojadiza lo que están utilizando los independentistas con el castellano en este momento y bueno, pues al final el acoso que está sufriendo en este caso un menor, que a mí eso me parece vergonzoso, que incluso compañeros y familiares de esta familia estén acosando a un menor de cinco años, esto yo creo que ya está fuera de toda duda, que es una vergüenza, es una vergüenza ya no de convivencia, sino de, bueno, pues que se esté utilizando este arma para minar la convivencia en un municipio de Cataluña, independientemente de lo que se esté haciendo, pero sí que hay que cumplir la justicia, la justicia dice que un 25% de la educación en Cataluña tiene que ser en castellano y hay que cumplirlo, les guste o no les guste y bueno, pues tendrá... Te voy a hacer una pregunta, ay, que sea fácil. No, es fácil. Si, evidentemente las resoluciones judiciales y más en esta materia y en todas, pero en esta en concreto que afecta a una generalidad de personas, tiene que ser respetada si una administración, porque desde el punto de vista de una administración autonómica que es parte del Estado, porque la administración autonómica, el presidente de la Generalitat de Cataluña es parte del Estado. Y el Estado tiene opción de incluso... Si no lo respeta, estarías a favor de aplicar un 153. Bueno, 153, yo creo que debería ser la justicia también que decida que lo que hay que aplicar, no vamos a ponernos aquí en esta mesa tan bonita a decir lo que hay que aplicar o no, yo creo que no es nuestra competencia. Bueno, pero de todas formas esto no es nuevo ya en comunidades como Valencia y Baleares, ¿no? Por eso, en los que estuvieron los días, mis compañeros de Palma de Mallorca de Valencia estuvieron en Barcelona porque dijeron, bien, este caso que acabáis de vivir es que lo estamos viviendo a nosotros día a día en nuestras comunidades autónomas. A ver, hay ciertos brotes verdes, se ve por ejemplo la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio que ha dicho algo tan básico como que se cumpla la resolución judicial, aunque por otro lado efectivamente pues se están saliendo a la calle, está habiendo recogida de firmas para poner en contra, estamos hablando de un menor que no se nos olvide, que este jueves van a empezar con las clases estas en español de 25%, o sea que esto va a continuar y es una pena desde Ciudadanos lo vamos a llevar a la Comisión Europea que yo creo que también tiene que decir algo sobre este tema que a veces desde Europa el tema del nacionalismo les cuesta mojarse y yo creo que es un tema muy claro, un diagnóstico evidente de que el español en Cataluña está perseguido y es lo que pasa. Mario. Yo creo que no hay que aplicar ningún artículo 153, lo que hay que aplicar es diálogo, respeto, convivencia y yo creo que de manera democrática se pueden solucionar los problemas. Yo creo que es el mejor camino. Que dejen aprender en castellano la gente. Bien, genial. Cosa que les están impidiendo, Mario. Los gobiernos, el señor García Pájez... No estoy defendiendo aquí al gobierno de Generalitar. No, pero es que el gobierno de García Pájez gobierna para la gente que no le votó, para la gente del PP, de Izquierda Unida, de Verdes, Ayuso gobierna para gente del PSOE y los independentistas gobiernan para ellos solos, nada más. Y hay gente que piensa diferente en Cataluña. Hay gente que quiere seguir siendo españoles porque son españoles, no es que quieran seguir, no es que son españoles. Es decir, esta gente solo gobierna para sus propios intereses, nada más. Y eso precisamente lo que están diciendo que es el contrario. Y hay que dialogar. Y por eso se va a dejar y tiene que ser entre dos partes, efectivamente, no tiene que ser solo una parte, el diálogo tiene que ser entre dos partes. Es que estos señores no gobiernan, ellos ven enemigos, agentes ciudadanos del Partido Socialista de Cataluña o del Partido Popular, lo miran como enemigo, no existen, los quieren borrar del mapa y luego quieren borrar a todos los votantes. Es decir, un millón de no sé cuántas gente. Que se vayan de Cataluña. Claro, quieren que se vayan. Quieren que se vayan. Bueno, señores, aquí, afortunadamente, Castellamancha vamos a nuestros escolares a darle y el Quijote muy presente, muy presente, cosa que hay en Cataluña también están desechándole. Bueno, vamos a hacer caso a José Manuel Quijorna, al alcalde de Consuelo del Partido Popular y no vamos a hablar de otras cosas porque vamos a hablar de lo importante, la inflación. Para que nuestros oyentes y espectadores y toda la gente que nos está viendo sepan que está muy presente la inflación en España que se ha situado en octubre, se ha situado en octubre en su punto más alto desde 1992, una de las más altas de la Unión Europea. No como dicen algunos partidos somos los que tenemos más inflación, no, estamos los sextos o los séptimos, pero es que en noviembre, el mes pasado, hace unos días, la inflación ha seguido igual. España registra una inflación del 5,6% en noviembre, un récord en 29 años y sí, la inflación se está disparando, evidentemente, en nuestro país. El doble de rápido, por ejemplo, que en nuestro país vecino, en Portugal, pero también hay que sumar que la electricidad se ha disparado de forma espectacular con subidas de precios al igual que los combustibles. Hoy es martes 14 de diciembre y hoy, martes 14 de diciembre, vamos a batir un récord histórico en la subida del megavatio hora. Hoy se va a pagar, esta tarde, se va a pagar, bueno, esta noche ya se ha pagado a 291 euros megavatio hora. Eso quiere decir que llegamos casi a los 300 euros el megavatio. Bueno, esa es una de las preocupaciones más notables para familias y empresas en nuestro país, como se desprende del avance del índice de precios al consumo del IPC publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística que habla también de la subida de los precios de la alimentación, de los carburantes y de esa subida de los precios que se ha ido acelerando conforme avanzaba el año. Con esos datos de la inflación con menos renta y con menos impuestos me gustaría que los cuatro nos dibujarais a vuestro juicio el próximo futuro. Charo, ¿cuál crees que será el panorama económico de las familias españolas en este año 2022 que está a punto de llegar? ¿Qué atisbas tú en el horizonte? Bueno, la verdad es que la situación ha sido a priori y puede ser catastrófica pero es verdad que los datos económicos no son tan malos. Los datos de empleo son los mejores en décadas. Hay unos datos económicos muy buenos pero con el tema del megavatio hora que como has dicho pues al final España es donde está más barato de la Unión Europea. Eso porque nosotros lo tenemos muy caro pero es el más barato de la Unión Europea y es una cosa transitoria y puntual el tema de la energía porque bueno pues ha sido por el parón económico que hemos tenido debido a la pandemia y por esa demanda de energía en el que no damos abasto pero es una cosa puntual que está muy en boga ahora y es el tema de conversación pero es una cosa que va a ser transitoria pero los datos económicos son buenos y si la economía al final está basado en la confianza pues tenemos que ver que son datos buenos a pesar de ese mantra de una mala situación económica que no es quitar los problemas que hay que tienen todas las familias que está claro que los tienen pero la situación económica es buena estamos ahora en datos económicos prepandémicos de datos de empleo prepandémicos entonces bueno pues está claro que tenemos estamos ahora en fase de recuperación una recuperación económica y tenemos que verlo así tenemos que también como aquí como representantes y como la responsabilidad que tenemos tenemos que lanzar un mensaje de confianza de confianza a todas las personas que nos están escuchando porque no podemos estar siempre en la catástrofe permanente y bueno pues entiendo que estamos estamos despegando en una situación muy mala en un parón económico y bueno pues está la economía está levantándose voy a salvaguardar al presidente del gobierno de tu partido en un matiz en un matiz en lo que he dicho de la subida de eléctrica y es que esto es un análisis que se hace en todos los medios de comunicación todo esto está subiendo la subida energética porque hay dos problemas en el mundo y hablo de política internacional en este caso la subida del gas se está produciendo que los precios de la electricidad estén subiendo muchísimo porque Rusia quiere invadir Ucrania y ahí tenemos ya un problema con el gas ¿vale? el gas que llega desde allí pues el precio se está subiendo pero es que Argelia y Marruecos andan a la greña y como Argelia y Marruecos andan a la greña también repercuten los precios del gas lo que está haciendo que la gente utilice más electricidad es decir señores lo importante es que sepan que la política internacional y nos están viendo muchos pueblos de Castilla-La Mancha ahora mismo la política internacional eso que dicen ustedes no esto no nos interesa pues fíjense José Manuel lo que estamos ahora mismo sufriendo estas subidas energéticas tienen que ver por conflictos internacionales estoy plenamente de acuerdo contigo creo que creo que ya y lo hemos comentado en alguna ocasión que al final la economía en un mundo globalizado es una economía globalizada y más que nunca se requieren gobiernos valientes y estados valientes y hay que explicar las cosas en un mundo en el cual hay una serie de organismos de oligopolios de empresas transnacionales de grandes corporaciones que deciden el precio de la electricidad de los cereales de los alimentos de la energía se requieren gobiernos hábiles gobiernos fuertes gobiernos que de verdad tutelen los intereses de sus nacionales y en este país desde hace mucho tiempo no se está tutelando los intereses de las personas que vivimos en este país hemos dejado al albur de los mercados todas las partes estratégicas de nuestra economía hemos cerrado centrales nucleares hemos cerrado de todo sin repuesto y ahora nos encontramos de repente en una situación rocambolesca en la cual el precio de las energías se ha disparado y la consecuencia será que los ricos van a ser siguiendo ricos las clases medias van a ser pobres y las clases pobres van a estar en la indigencia ¿por qué? porque así de dos manotazos de repente nos vamos a dar cuenta de que un salario medio en este país de 1500, 1600, 1700 euros con el cual una familia vivía pues sin grandes excesos pero razonablemente bien ahora no va a poder tener capacidad de compra de ninguna clase no va a poder adquirir bienes y servicios y eso va a producir un cataclismo en la economía tremendo porque lo más importante que es la capacidad de compra la capacidad de consumo la capacidad de gastar en una economía capitalista de mercado se va a detener esa es la contestación a la pregunta que he hecho a Charo que era para los cuatro ella es mucho más optimista tú el horizonte de 2022 le ves más negro José Manuel tal cual lo he dicho vale bueno se ríe Mario pero de verdad Mario bueno vamos a escuchar José Manuel porque entiendo que cuando dice que desde hace muchos años no se están haciendo las cosas bien me ha gustado eso de que falta valentía también estás incluyendo a gobiernos del Partido Popular en España porque es que te doy toda la razón desde hace años siempre hemos dicho que España necesita reformas porque si no el panorama es desalentador esto es tan sencillo como si tienes una bolsa y cada vez te piden más por esa bolsa y tú tienes menos dinero para meter o como mucho el mismo está claro que esa bolsa se acaba entonces es que España necesita reformas hemos hablado en los bloques anteriores de sanidad y educación hay ciudadanos siempre lo ha puesto como un pilar básico que hay que preservar y que nunca hay que bajar la iniciativa política para que al final haya sanidad y educación a todos los ciudadanos pero es verdad que por otro lado necesitamos una economía que alivie y que deje al ciudadano de la calle que pueda optar a dinero claro esta subida de precios que Castilla-La Mancha es de las que más suben un 6,5% del IPC necesita reformas claro desde Ciudadanos incluso aquí en las Cortes hemos planteado una revolución fiscal hablando de nuestros autónomos de nuestros jóvenes emprendedores entonces me quedo con lo de la valentía porque claro desde fuera pueden decir que graciosos estos ciudadanos que quieren sanidad y educación arriba y quieren menos impuestos hay que ser valientes en la administración claro hay que ser valientes en la administración Charo habla de que hay empleo bueno pero habrá que ver qué tipo de empleo desde Ciudadanos siempre nos vamos a poner a esos planes de empleo del señor Page para tener a los habitantes de los pueblos contentos y que luego le voten no nos gusta ese modelo porque si no estamos creando una dualidad en Castilla-La Mancha y en España que al final eso repercute en que yo veo un futuro desalentador si siguen siempre los mismos gobernando tanto unos como otros Mario venga a ver bueno al principio el discurso de José Manuel me estaba pareciendo socialista marxista el Estado tutelando al mercado así me estaba gustando luego claro el catastrofismo este que decía Charo típico del Partido Popular de que todo va a ser un desastre los oyentes tienen que entender que la inflación está subiendo por una circunstancia pues circunstancial valga la redundancia el año pasado en 2020 bajaron los precios por la inactividad de la industria y de la pandemia y este año está subiendo porque está subiendo una mayor demanda pues porque se está activando la economía y están empezando a producir las grandes fábricas del mundo y también el transporte un transporte marítimo como bien sabéis todo el mundo los contenedores y demás que lo habréis oído yo creo que subir el precio pero no es ni más ni menos que porque se necesita combustible y hay que pagarlo y por lo tanto pues efectivamente esto está subiendo la inflación entonces bueno el futuro que decías Jesús pues bueno lo afrontamos con una subida de un 23% del salario mínimo interprofesional y con una bajada importantísima de los datos de paro por lo tanto va a haber más impuestos porque todos esos trabajadores que se están incorporando al mercado laboral van a pagar la seguridad social el desempleo y otros impuestos que hacen con sus pues con sus impuestos en la nómina igual que los autónomos que con la creación del gobierno es una realidad si quieres negar las estadísticas Julio lo siento mucho a ver si trabajan más pagan más impuestos y el país si quieres los mandamos al paro el modelo del plan de Zapatero el representante de Ciudadanos triste porque están produciéndose los datos de paro hombre por favor yo creo que es un motivo de alegría la cuestión es que los datos estadísticos van dirigidos a un futuro esperanzador y yo creo que los españoles de España los castellanos manchegas tienen que ser optimistas como decía Charo porque en el futuro yo creo que se van a ir corrigiendo estos datos de inflación que por otro lado son naturales dados por la circunstancia de la pandemia que he explicado bueno pues vamos a hablar más de economía vamos a hacer una parada quiere hablar José Manuel quiere contestar también Charo quiere hablar Julio y les cuento nuestros análisis y los analistas dicen que pasados estos primeros días de diciembre pues podemos afirmar que la posibilidad de que los precios se suavicen lo siento mucho Mario antes del 2022 de momento no va a ocurrir porque con el nivel más alto también de inflación desde septiembre de 1992 los datos que procura el INE que tenemos de esta mañana de ayer lunes pues demuestran o muestran un crecimiento ininterrumpido de la inflación desde marzo cuidado pero bueno el INE achaca también el avance de la inflación a la subida de los precios de la alimentación en un mayor nivel que el de los carburantes y lubricantes para vehículos pero que también han visto como se han disparado sus tarifas pero con todo con todo las cifras empiezan a ser causantes de una inquietud generalizada ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios lo que supondrá también esto es lo que dice el INE un nuevo obstáculo a la recuperación económica tras la crisis sanitaria y que se está notando también en el repercutiendo en la campaña navideña porque ahora también estamos conociendo que hay menos gasto pero vamos a seguir analizándolo porque es muy interesante este asunto y luego vamos a hablar de reactivación ha hecho la palabra reactivación la nombra a julio la reactivación de Castilla-La Mancha mañana miércoles se firma un pacto gobierno agentes sociales sindicatos patronal bueno a ver qué tenemos que decir sobre esos casi 9.000 millones de euros que se van a firmar para la reactivación económica para crear más empleo en Castilla-La Mancha y luego volvemos y además creo que todos hemos hablado de ello José Manuel estuvo en el último programa en el que hubo aquí alcaldes hablando de municipalismo vamos a hablar de agricultores y ganaderos porque estos no se callan y estos siguen en la calle enseguida aquí en el Braserillo antes hemos hablado de sanidad hemos hablado de economía perdón hemos hablado de primero por ese orden de educación nos hemos asomado un poquito a Cataluña hemos hablado de la vacunación de los niños lo más inminente este miércoles esta semana de diciembre antes del 21 de diciembre la Consejería de Sanidad quiere tener vacunados a 145.000 menores entre 5 niños y niñas entre 5 y 12 años no han llegado todas las vacunas solo habrá para 65.000 menores y una noticia buena en la que han coincidido nuestros cuatro invitados de hoy en la mesa política del Braserillo hoy con Charo García Saco ella es diputada de las Cortes de Castilla y La Mancha Mario García de Izquierda Unida y José Manuel Quijorna del Partido Popular junto con el representante de Ciudadanos también diputado provincial al igual que Mario García Julio Comendador bueno desde luego los factores que podrían antes hemos hablado de inflación podrían determinar un cambio y seguimos hablando de ella una tendencia o un cambio de tendencia en la subida de precios no ayudan precisamente a ser optimistas por lo menos con algunos datos que nos llegan desde el INE en nuestro país aunque aquí en esta mesa sí que hay gente optimista con ese horizonte de 2022 pero tenemos un desempleo alto unos salarios que continúan por debajo de la media europea aunque también van a subir además el envejecimiento de la población también acaba influyendo de todas formas hay que saber que el fenómeno inflacionista está siendo global y aquí le gusta mucho esta palabra a José Manuel Quijorna global con precios que repuntan por ejemplo en Estados Unidos hay un 6,2% en octubre de inflación o en Alemania donde han escalado al 6 en el mes de noviembre pero el mal de otros José Manuel a nosotros y a ustedes seguro que no les calma claro no a ver no podemos engañar a la gente yo creo que no hay que ser ni alarmistas ni excesivamente no estar excesivamente contentos ni excesivamente optimistas con la situación yo creo que hay que decir la verdad Mario decía antes que bueno pues la inflación era producto de la reactivación económica que se ha producido como consecuencia de este haciago año 20 el año del COVID yo con todo lo respeto no estoy de acuerdo en absoluto creo que hay parámetros que apuntan hacia otro lado y como se ha dicho antes la globalización tiene estas consecuencias y la globalización lo que significa es que hay potentes agentes económicos económicos que están manoseando todo todo absolutamente todo o es que crees que para fabricar o para que te sirvan un transformador de energía eléctrica tengan que pasar ocho meses crees sinceramente que es porque porque se ha reactivado la economía o es que crees que para que te sirvan hierro para hacer una nave y tienes que esperar tres meses es porque se ha reactivado la economía o es que crees que los silos de cereales en todos los puertos del levante español están vacíos crees porque se ha reactivado la economía o es que crees que los chips que se montan en los mercedes alemanes y que china no fabrica es porque se ha reactivado la economía o es que crees que los contenedores que están repartidos por medio mundo y sobre todo por áfrica en donde se transportaban las mercancías desde china están perdidos por la reactivación económica y porque se han achatarrado la mayoría de la flota mercantil tú crees que es por eso o crees quizá que esto obedece a una operación estratégica por parte de grandes potencias que nos están haciendo nos están haciendo polvo a economías como las nuestras y los gobiernos de Europa y de España en particular no le están echando las narices suficientes para luchar contra esto y un momentito tú el año que viene vas a ser un 30% más pobres que eres ahora igual que yo y una cosa que no hemos dicho la inflación y esto es así porque es un hecho objetivo está haciendo que los impuestos que que tributan por el consumo estén haciendo que la recaudación de IVA sea más importante me gustaría saber dónde va esa recaudación extra de IVA tiene muchas contestaciones no hay una única contestación yo creo que sí se debe a la reactivación económica y lo mantengo que hay un embudo hay un cuello de botella que está haciendo que efectivamente por los productos se estén elevando de precio porque la demanda es mayor y la producción pues está siendo ahora toda de golpe efectivamente habrá otros condicionantes económicos globales pero no ni más ni menos que el sistema capitalista neoliberal que tenemos entonces ese es el que se afecta mayoritariamente y es el que tenemos que aguantar porque efectivamente no son estados muchas veces los que acosan a otros estados como has venido a decir no sé me imagino a grandes potencias se están refiriendo imagino que a China hay a estados unidos es que muchas veces son las grandes corporaciones entonces en el caso de la electricidad por aquí en el ejemplo en España lo estamos viendo de que la subida del precio de la electricidad la están marcando las propias empresas porque el gobierno no puede estipular el precio y esto lo tiene que saber los oyentes que nos están viendo que el gobierno de España no puede fijar el precio porque está liberado es la economía del libre mercado neoliberal que tanto le gusta al partido popular y sobre todo a ciudadanos a julio comendador y es lo que tenemos que hacer ¿cuál es la respuesta del gobierno? reducir los impuestos más de un 90% que es la parte que puede influir el gobierno de coalición para reducir el precio de la luz pero el precio de la luz mientras exista un sistema neoliberal capitalista donde las propias empresas que son las que tienen el oligopolio de la producción de energía sean las que marquen el precio de la luz pues nos la tendremos que comer pero Mario no olvidemos lo que acaba de decir y que se ha comentado mucho en este programa que ya no es cuestión de empresas es de potencias mundiales que quieren hacerse con el mercado y comernos el bocadillo a todos es decir estamos oyendo a Rusia que está haciendo una presión a países de su entorno estamos viendo a Argelia que está haciendo una presión por una cuestión militar pero no nos olvidemos pero no confundamos realmente la crisis de Rusia es por una cuestión militar porque la OTAN quiere que Ucrania entre en la OTAN y evidentemente Mario pero hay tres países Estados Unidos China y Rusia que se quieren hacer con la hegemonía comercial todos los países tienen la legitimidad de querer tener un mayor beneficio económico y así todo lo ejercen y eso espero que haga nuestro país también con valor como dices Francia está construyendo centrales nucleares para servirnos electricidad a nosotros y por nosotros hoy ha anunciado el gobierno de coalición que va a otro plan para reactivar las energías renovables cuando tu partido ponía impuestos al sol de acuerdo pues estaba reduciendo las posibilidades de que ahora podiéramos tener una menor dependencia de los hidrocarburos ahora gracias a Dios el gobierno de coalición apuesta por las energías renovables y vamos a intentar tener menor dependencia del gas que decías antes de Argelia y de Rusia vamos nosotros a apoyar esas energías renovables y huir si es posible de las nucleares o es que Fukushima o Chernobyl no nos enseñó nada a nadie se le ocurre cerrar una fuente de energía y no tener una alternativa por eso estamos creando pero la energía nuclear existe en muchos países Mario si bueno han hablado aquí a mi derecha han hablado de valentía porque nosotros no podemos fabricar los chips en España porque España no puede crear también una reindustrialización necesaria una empresa nacional de construcción venga vamos a ello vamos por ejemplo encantado pero es que para eso hay que ser valiente Charo te escuchamos hay muchas cuestiones aquí muy interesantes también hablando con cuatro políticos cada uno da su opinión pero todos con el horizonte puesto en 2022 porque está ya a la vuelta de la esquina eso es bueno pues es verdad que muchas muchas cuestiones estoy de acuerdo con Mario pero es verdad que esta visión catastrofista que que tienen mis compañeros de enfrente pues no se adecua realmente a la realidad que están viviendo las familias españolas hubo una encuesta hace muy poquito en el que decía preguntaban a las familias cuál es la visión que tenían de la economía a nivel nacional y era muy mala pero la economía doméstica en sus hogares no era tan mala era mucho mejor que por ejemplo el año pasado o incluso pre-pandemia entonces bueno esa visión catastrofista que yo lo digo mucho pero es que es verdad antes hablábamos de redes sociales lo que estamos percibiendo del mundo en general es una visión apocalíptica y no es real porque es verdad que estamos recuperándonos económicamente ese parón económico pues todo esto que estamos viviendo de esa crisis de transporte esa crisis energética es consecuencia de este parón económico pues llega un momento que todo se ponga al día y podamos otra vez esa economía seguir creciendo quizás son unos argumentos muy básicos pero no todo el mundo entiende de macroeconomía y bueno pues al final son conceptos muy sencillos que lo que necesitamos es volver otra vez a la senda económica que es lo que pasará el año que viene según todos los expertos sin hablar de macroeconomía la gente que no es tonta en su casa ha visto como este año gracias a los ERTE pues han salvado su bolsillo y por eso a lo mejor esa percepción económica han salvado la microeconomía pues claro en la barra de mano que comentaba Charo y la microeconomía esa es la que interesa esa es la que interesa la que interesa claro la del bolsillo pues la han salvado pero claro la gente no es tonta dice vale es que hay que mirar al año que viene y también hay que verlo de manera global como estamos viendo y gracias a que no vivimos en un país comunista como le gustaría al señor del gobierno de coalición que comenta tanto sino que estamos en un modelo liberal pero con el papa con si les ha gustado ir también al jefe de esta al Vaticano sí con este modelo liberal en el que desde cianos por supuesto que creemos creemos en este principio de subsidiariedad en el que ahora esto no lo vamos a vivir solo porque es un problema global miramos a Europa y tenemos la oportunidad de unos fondos europeos que vienen y ahora es cuando vuelvo a la administración que tenemos en España miedo me da a ver qué vamos a hacer con esos fondos europeos yo cada vez que hablo en la diputación de Toledo que en principio por ley tiene que asistir a los pequeños municipios a ver cómo vamos a tratar los fondos europeos me miran con cara extraña claro porque la diputación de Toledo no está acostumbrada a hablar y a tratar esas macroeconomías que en el fondo es lo que nos va a salvar si hacemos las cosas bien pero la diputación lo que tiene es que apoyar a los pequeños municipios claro y ahora hay una gran oportunidad que ya se han presentado los presupuestos que los fondos europeos sí pero bueno pero los fondos europeos no se han integrado como tal porque es toda una incógnita se tienen que hacer muy bien las cosas o sea que ya veremos me lo has puesto porque vamos con la reactivación de Castilla de la Mancha mira voy a hacer una metáfora voy a hablar un poquito de una metáfora podemos decir que a los castellos manchegos los reyes nos vienen antes nos van a venir antes por lo menos la carta se va a escribir mañana la carta se va a escribir mañana miércoles la tengo aquí tengo aquí la carta hombre no es un paje precisamente es un paje ascendido a rey mago llamado Emiliano García Paje y los otros reyes Baltasar y Melchor y Gaspar no son Cepime y los sindicatos la patronal y los sindicatos y mañana van a escribir la carta a los reyes magos el presidente de Castilla de la Mancha Emiliano García Paje que ha anunciado que se firma ya el pacto por la reactivación económica y el empleo en Castilla de la Mancha para el periodo 2021 todavía estamos en 2021 2024 y que se firma este miércoles 15 de octubre en el palacio de Fuenza Vida con agentes sociales con patronal y sindicatos ahí tenemos al gobierno de Castilla de la Mancha a patronal y sindicatos podemos decir que estamos escribiendo esa carta y esa carta hemos pedido 8.833 millones de euros ese pacto está dotado con casi 9.000 millones de euros un pacto según García Paje consensuado con los agentes sociales que incluye 733 medidas repartidas en 8 ejes estratégicos dotado con casi como digo 9.000 millones de euros y multiplicando por más de dos la senda financiera del pacto por la recuperación económica de Castilla de la Mancha que estaba dotado antes con 3.429 millones de euros tal y como se plantea este acuerdo y como dijo la semana pasada el presidente regional pues le voy a preguntar ahora mismo a los cuatro enseguida que si estamos ante un pacto que va a traer a Castilla de la Mancha generación de empleo estabilidad y certidumbre pero vamos a escuchar a García Paje así lo anunciaba la firma que va a tener lugar mañana va a presidir ese pacto por la reactivación económica de Castilla de la Mancha algo yo creo que es muy importante de cara a 2022 le escuchamos al presidente Castilla de la Mancha que nos vayamos a firmar un nuevo acuerdo por la recuperación hasta el 24 para mí es muy importante que estemos de acuerdo no es un acuerdo protocolario no es un protocolo va a ser un acuerdo trascendente estamos hablando ni más ni menos que de más de 320 decisiones medidas que habéis pactado empresarios y sindicatos con el gobierno con la ayuda institucional de todas las demás de la Federación de Municipios y Provincias de la Universidad 320 medidas 320 medidas que adoptamos nuevas que suponen llegar junto con el anterior plan a más de 730 decisiones concretas que son supervisables hablando de medidas tengo que rectificar va a ser en el cigarral de las Mercedes el pacto esta firma del pacto con agentes sociales con patronal con sindicatos y con el gobierno de Castilla y La Mancha estos millones pues llegan desde los fondos Next Generation los fondos Real de la Unión Europea es el plan de recuperación de transformación y resiliencia de España y el plan de la avanza de Castilla y La Mancha bueno ahí están los pilares ahí está el dinero y empiezo por ti Charo muy contenta supongo ahora como dice Julio eso es lo que esperamos todos como la microeconomía Castilla y La Manchega el pequeño comerciante el panadero de tu barrio el de la gasolinera nuestro amigo autónomo los que van buscando empleo los emprendedores que quieran montar como nos vamos a favorecer vamos a poder pedir ya se van a poner los mecanismos no va a haber tantos casos como dice Julio que lo pinta muy negro esto es una buena noticia Julio yo creo que es una buena noticia que se firme y que se esté de acuerdo es una buena noticia además no es una carta a los reyes magos porque cuando uno escribe una carta a los reyes magos es casi real lo que escribe bueno pues esto es real pero esto es real está aquí pero los reyes magos siempre cumple siempre te traen cosas bueno lo que van pudiendo pero se escribe a las cartas cuando es una cosa casi de ciencia ficción el año pasado justo en plena pandemia el gobierno del presidente Emiliano García Páez hizo hizo esto mismo firmó un pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha con sindicatos y con la patronal en el que también estuvo Ciudadanos en el que no estuvo el Partido Popular en el que inicialmente se pusieron 230 millones a disposición de la recuperación de Castilla-La Mancha que finalmente han sido cerca de 700 para poner medidas económicas que han sido un colchón para que la economía de Castilla-La Mancha no sufriese tanto es decir el gobierno del presidente ya sabe hacer este tipo de acciones para reactivar económicamente y bueno pues el diálogo ese diálogo que ha sido siempre bandera del gobierno pues hemos visto que mañana va a seguir en esa senda del diálogo de ponernos de acuerdo y sentarnos a la mesa para ver qué es lo mejor para Castilla-La Mancha que al final lo que tiene que hacer el gobierno del presidente Emiliano García Páez es eso es mirar por los intereses mejores de esta región presume mucho eso el presidente de Castilla-La Mancha y debe de tener consenso con diálogo social que es uno de los pilares también de su gobierno es que es fundamental de los importantes de acuerdo no está de acuerdo es que te llega al bolsillo eso se está moviendo el diálogo y no mañana todos agarrar a hacernos la foto pero se triplicó se triplicó el presupuesto que había inicialmente para ese dinero que llega a los bolsillos si el dinero el cielo no tiene el señor una máquina de hacer billetes en el salón que lo que ve mal del pacto vienen vienen de los fondos negénero y son como has dicho es decir que el dinero no se lo inventa el señor Páez sino que hay que ver que hacemos los sindicatos van a defender a los trabajadores y la patronal a las pines por supuesto y de verdad y por eso desde Ciudadanos en las Cortes y Charo lo sabe desde una posición muy constructiva siempre estamos ojo a visor y proponiendo a ver qué vamos a hacer con ese dinero en qué sentido que claro si esto lo dejamos en un apaño entre patronal y sindicatos y el señor Páez el que nos está viendo es ese panadero es esa persona emprendedora ese joven que ha dicho porque no puedo hacer una idea de microchip no apaño en el sentido de que la gente que le falta y que lo único que hace es que ve que se le sube el precio del consumo como he visto antes estas fotos estos anuncios una gala de premios y tal que hizo lo que el señor Páez chirrían mucho de verdad la gente lo que quiere y lo tiene muy claro y por eso decíanos y con esto a cabo lo proponemos al gobierno para dar un paso más que es a nuestra batalla y lo que entendemos que funciona es una revolución fiscal muy clara que al final busquemos entre todos tenemos ahí nuestras propuestas que servirán para apoyar a los presupuestos de la junta este año rebaja del 0,65% del tramo del IRPF autonómico mil euros para los autónomos y los jóvenes emprendedores también en su IRPF una rebaja que yo creo que es fundamental claro bajar impuestos en Castilla-La Mancha al señor García Paje eso de quitar el impuesto de sucesiones y de donaciones que Ciudadanos cuando ha gobernado en Castilla y León y en Andalucía lo ha conseguido a ver si lo conseguimos que eso no le gusta tanto al señor García Paje ¿qué servicio dejamos de prestar? ¿qué servicio dejamos de prestar? pero si lo tenemos muy claro aquí lo que no nos gusta es estos modelos de plan de empleo para todo el mundo además ahora que queda un año y poco que hable tan despectivamente del plan de empleo la verdad es que me molesta es un modelo que no nos gusta no compartimos el modelo ese modelo de que la gente esté esperando si el ayuntamiento le da trabajo que es pan para hoy hambre para mañana no nos gusta nos gusta IRPF para reducir a jóvenes emprendedores deducción de IRPF para autónomos son distintos modelos no vamos a discutir ahora que tenemos distintos modelos pero una cosa no quita la otra es así lo que se suele decir darle una caña de pescar no el pescado claro darle una caña de pescar y enseñarle a pescar José Manuel vamos a ver vuelvo a hacer la misma pregunta estamos ante este pacto tan interesante del cigarral de las Mercedes que crees desde el Partido Popular o desde tu punto de vista que va a traer a Castilla Mancha generación de empleo que va a traer estabilidad que va a traer esperanza a los emprendedores que va a traer certidumbre a mí permitidme que sea escéptico porque esto es un déjà vu un tópico una estrategia política porque es lo que es pero si hay que ser honestos en la vida y yo entiendo que estas cosas se defiendan pero que ocho mil y pico millones de euros que es una barbaridad que supuestamente viene de Europa que todavía que todavía no está aquí que los fondos estos de nueva generación hace falta cumplir muchos requisitos para que vengan y no han venido pero ya hemos vendido el dinero que todavía no tenemos y al final conceptos como reactivación económica recuperación regeneración fondos europeos reordenación recalificación nueva normalidad normalidad normalizada pacto social planes todo este conjunto de lugares comunes en los que se suele incurrir en este tipo de circunstancias pues luego a la gente que tiene un tractor y tiene que echarle gasoil todos los días al transportista que está a punto de hacer una huelga descomunal porque le suben los precios pero ellos no pueden subir el precio de los transportes a los ganaderos que el pienso se los come por las patas y están perdiendo poder adquisitivo en definitiva al señor que tiene que abrir todos los días la tienda el que está esperando el material para construir su nave esto es lo que están preguntando es decir bueno y esto cuando llega donde llega en que se traduce para mi economía como voy a reactivar la economía yo creo que hay que hacer más y vender menos Mario bueno yo creo que a estas alturas de la película todos conocemos al presidente de Castilla-La Mancha y esto es pues bueno pues propaganda política de la cual Emiliano García Page pues es especialista por supuesto no va a haber ningún inconveniente en que los agentes sociales la patronal y los sindicatos pues lleguen a un acuerdo de una propuesta que evidentemente pues es imposible estar en contra otra cosa es luego pues que el gobierno pues lo cumpla ya estamos acostumbrados a estos anuncios como ha dicho José Manuel a los de Yavid o Yavud como se diga de anunciando cualquier pacto cualquier acuerdo y que luego pues se queda en agua de borraja le encanta la propaganda le encanta anunciar cosas que luego no se van a hacer y ahí quedamos yo le he visto hace así gestos con la mano yo le he visto hasta yendo al notario a firmar acuerdos que luego no se han cumplido tú que estás en las cortes sabes muy bien lo que digo qué mal le da a Emiliano García Paje ir al notario como si va a vestir a la garterana si le da igual si la cuestión es la foto salir en la propaganda decir que él va a hacer muchas cosas y luego se quedan pues en agua de borrajas qué injustos sois porque lo he dicho el año pasado se firmó un acuerdo con los mismos yo no sé si vosotros también estáis poniendo en el mismo en el mismo cesto a CECAM a UGT y a comisiones obreras en esa propaganda política del presidente Emiliano García Paje que es quien firma con el gobierno regional estáis poniendo en el mismo cesto de propaganda política de foto entiendo que no entiendo que están haciendo que están haciendo una labor muy importante de recuperación económica en Castilla-La Mancha y lo que necesitamos es certidumbre certidumbre tanto para las empresas hay el dato que decía la consejera ayer hay 500 empresas más en Castilla-La Mancha y 1900 autónomos más que antes de la pandemia en Castilla-La Mancha gracias a planes así de recuperación de certidumbre de economía no es una foto o ir al notario y hacerlo con ese tono despectivo es que no es real al final hay un diálogo hay un diálogo real con patronal y con sindicatos que está haciendo que haya más empleo que haya más dinero y que haya una mejor economía en Castilla-La Mancha y eso eso no me lo podéis negar porque es así que os podrá gustar más o menos el presidente me parece fenomenal pero es un presidente que está luchando por la región y ha triplicado en un momento muy difícil y hemos sido la comunidad autónoma que más hemos dedicado a luchar contra el COVID y más dinero se ha puesto sobre la mesa para ayudar a autónomos bueno pero por eso ha estado ciudadanos ahí que sabes que se mejoró efectivamente pero tampoco yo he hablado de apaño entendérmelo de apaño quiere decir que se deja gente fuera se deja mucha gente fuera a los partidos políticos no no a estos autónomos que levanta la presión a todos los días eso no están en la foto mañana porque para empezar no están pera ningún cigarro mañana por la mañana también están ahí la patronal incluimos a los autónomos sí por supuesto pero que las medidas como tal y por eso los ciudadanos en las cortes tienen un espíritu muy constructivo para que se incluyan esas medidas para jóvenes emprendedores y autónomos último bloque esto va a interesar también le va a interesar mucho a la gente que nos ve agricultores y ganaderos el partido popular el partido de José Manuel Quijorna ha dicho que hay que hacer otro pacto pero para los agricultores y ganaderos de Castela Mancha antes de irnos a la última pausa estamos viendo estamos escuchando en este fin de año pero sobre todo en este año que ya termina yo no soy quien para defender a Emiliano García Paje pero sí que voy a a decir lo que mucha gente piensa y estamos viendo estamos comprobando también desde el punto de vista periodístico pero también desde la sociedad de Castela Mancha estamos viendo que se están acogiendo a muchas empresas a empresas muchas de ellas multinacionales que eligen nuestro territorio que ojalá eligieran Camarena o con suegra o el pueblo que más quiere la provincia de Toledo Julio o tu pueblo que es Mocejón Mocejón ojala o Talavera de la Reina por mi parte y estamos viendo que están eligiendo nuestro territorio y la provincia donde estamos ahora que es la provincia de Toledo desde donde hacemos este programa y que se vienen a instalar por ese punto neurálgico y logístico importante de estar en el centro de España porque estamos en una situación y en una geografía muy privilegiada y que además es un hándicap que no se puede pasar por alto por ello la administración en este año 2022 tiene que seguir en este caso la regional debe crear o poner en bandeja de la mejor manera con facilidades poniendo y activando suelo expectativas reales para atraer a esas empresas y compañías que son muchas nos costa y de carácter internacional que quieren venir a instalarse a trabajar en España y a Castilla-La Mancha y a nuestra provincia así que si es así pues mucho mejor las administraciones en este momento crucial para el bolsillo para encontrar empleo para crear riqueza pues tienen que poner menos palitos en la rueda más facilidades que es lo que se está haciendo además en Castilla-La Mancha muy bien se están dando facilidades para invertir e instalarse lo que fijará pues población empleo y sueldo y si gobernara ciudadano también le pediría lo mismo y cuando gobierne el Partido Popular se gobierna o se sigue gobernando el Partido Socialista también se lo pediría no, no, no no hay que poner barreras estamos en un punto estamos de acuerdo yo creo estamos en un punto la provincia de Torredo muy interesante natural todos envidáis todos alcaldes envidáis a Ilesca ¿vale? pues vamos a intentar envidar a Mocejón a Talavera a toda la provincia a Corral de Almaguer a Camarena porque creo que estamos en una situación privilegiada y ese abanico hay que abrirle y creo y digo vuelvo a repetir no defiendo yo a Emiliano García Page pero creo que se está haciendo muchísimo esa conexión público-privada de la Junta con las empresas lo quería decir bueno agricultores y ganaderos enseguida es un tema muy interesante no hay que olvidarse de ellos estamos en una región eminentemente agrícola y ganadera y debemos seguir siéndolo somos la huerta de España el viñedo de Europa o del mundo y somos también los que tenemos la mejor leche la mejor leche que se puede beber está también aquí en Castellabanzas enseguida aquí en el Brasarillo pues señores la lucha obrera últimamente menos están los sindicatos algunos algunos sindicatos un poquito más apagados a lo mejor es que no tienen que defender causas digo de la lucha obrera pero hay otra lucha que es la agrícola la lucha ganadera esa sí está en la calle defendiendo reivindicando lo que creen justo mejores precios para subsistir como explotaciones agrícolas y ganaderas que estamos comprobando les cuesta más producir un litro de leche que lo que les pagan por ese litro los ganaderos de leche de muchos puntos de la geografía española regional y provincial de aquí en Toledo siguen protestando y este jueves esta semana lo van a hacer frente a las puertas de los supermercados en algunos puntos de Castilla y La Mancha lo van a hacer concretamente han anunciado frente a Mercadona que dicen que es la cadena de distribución que tiene la mayor cuota de mercado y a la que culpan desde Castilla y La Mancha desde la provincia de Toledo desde la plataforma ganadera basta ya de abusos de ser una de las principales causantes de la crisis que están sufriendo estos son los ganaderos de vacuno de leche que están poniendo luz a la situación que sufre el sector dando a conocer las políticas abusivas de la industria las malas prácticas en la distribución y la inacción de la administración y paralelamente están los agricultores los productores agrícolas que ya no pueden sostener una subida de los carburantes del tractor de impuestos lo que les hace a muchas explotaciones incluso estar en vías de desaparición en Castilla y La Mancha el Partido Popular ha reclamado un plan de choque para agricultores y ganaderos en la región para incluirlo en los presupuestos de 2022 algo que también comparten otras formaciones políticas y la misma cuestión os planteo a José Manuel Quijorna a Charo García Saco a Julio Comendador María Mario García antes se lo preguntaba para la familia Julio como veis el horizonte de 2022 ahora para la familia del campo del entorno agrícola y ganadero ¿qué horizonte se les presenta en 2022? pues tal y como están las cosas con esos elevados costes de producción que porque la gente lo entienda en el fondo ese es el gran problema que tienen agricultores y ganaderos que tienen cada vez más los costes de producción algunos señalan a Mercadona y tal bueno habría que ver cada caso específico pero es un hecho y es así van a protestar a las puertas de Mercadona este jueves en Talavera de Reina y entiendo que su reivindicación va a dar un poco en esta línea y eso es así la verdad desde Asaja Castilla-La Mancha pues se han reunido con los partidos políticos que están en las cortes con Ciudadanos también y el presidente José María Freneda por nuestro lado eso efectivamente que no se les puede dejar solos y más en una situación porque estas familias en una región como Castilla-La Mancha que dependen de la agricultura y la ganadería pues sí hace falta hace falta focalizar los esfuerzos y a ver si esa reactivación si no las deja solos hay 9.000 millones ojalá a ver José Manuel tú estuviste también presente hablamos de este mismo otro de Yaví pero no debemos olvidarlos siguen todavía presionando siguen con lo que les queda la protesta la calle bueno a ver los agricultores siempre hemos estado en crisis toda la vida en crisis ya lo he dicho hemos estado toda la vida en crisis el problema de la agricultura pues y la ganadería en Castilla-La Mancha pues es pues el eterno binomio la diferencia entre los costes de producción y los precios de los productos y en medio de estas dos cuestiones pues hay muchas cosas muchas cosas económicas muchas cosas culturales muchas cosas familiares muchas tierras familiares mucho arraigo de la gente al terreno muchos fondos europeos que han servido durante 20 años para bien poco para enriquecer a los que más tienen y para drogar desde el punto de vista público a los que a las familias que menos tienen y al final pues nos encontramos con empresas agrícolas que trabajan en superintensivo con empresas ganaderas que trabajan con unos métodos de producción que de alguna manera les pueden salir las cuentas es decir no es lo mismo el olivar tradicional que se coge a mano se varía a mano que un superintensivo que se recoge con una máquina al superintensivo que recoge con una máquina a 30 céntimos el kilo de aceituna le viene estupendamente a mi familia que lo coge con la vara los 30 céntimos suponen la ruina y el cierre de la explotación ¿Puede haber un cambio de tendencia para la agricultura tradicional o creéis que está abocada a desaparecer? Hay muchas cosas en juego si queremos que España no se vacíe si queremos que los pueblos tengan vida si queremos dar un futuro a nuestros hijos necesitamos que la administración una vez más sea valiente sea valiente y apoye no solamente el factor producción no solamente que el precio sea mayor o menor estamos hablando de que la administración tiene que apoyar una determinada forma de entender y poblar nuestro territorio mira lo que dijo ayer el consejero de agricultura agua y desarrollo rural de Castiela Mancha bueno no lo vamos a escuchar porque no tenemos tiempo pero bueno os lo resumo Francisco Martínez Arroyo ha pedido ayer lunes este lunes un compromiso real de todos los labores de la cadena alimentaria para que verdaderamente se garantice la rentabilidad de lo que está de las explotaciones destacando además que la ley de la cadena alimentaria impulsada por el gobierno de España debe ayudar a evitar la venta a pérdidas para que agricultores y ganaderos puedan tener garantizada esa rentabilidad de su explotación y decía el consejero de agricultura que hay que comprometerse con la cadena y no se puede pagar menos de 70 céntimos de euro por litro de leche en un punto de venta porque esto significa que el ganadero no puede garantizar la rentabilidad de la explotación por lo menos escuchamos a alguien aquí en la administración que quiere defender y que haría un poquito hasta cara al gobierno de España Charo efectivamente tenemos un gobierno comprometido con la realidad del campo de Castilla-La Mancha ayer en la presentación de Campo y Alma de la firma de todos los productores de Castilla-La Mancha que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Emiliano García Pagé pero me hace mucha gracia ese plan de choque que anunció el señor Núñez esos planes de choque que se inventa eso sí que es una carta a los Reyes Magos como hablábamos antes pero está bien un plan de choque activando ayudando pero es que está jugando está jugando con con el futuro de esas familias de las que depende ese precio de la leche porque dice que tienen que estar incluidos que iban a presentar una enmienda hoy no ayer por la tarde de última hora se debatieron las enmiendas de la Consejería de Agricultura en las Cortes de Castilla-La Mancha es muy gracioso porque detraen de una partida de 4 millones de euros que es sobre de las enfermedades del ganado caprino de 4 millones de euros hacen 11 enmiendas en las que detraen 26 millones de euros entre ellas está este plan este plan fantasma de 10 millones de euros de un dinero fantasma que no existe de 4 millones de euros se han sacado 26 es como el milagro de los panes y los peces porque porque así hace todo el señor Núñez está jugando está jugando con las esperanzas de muchas familias y está poniendo está poniendo sobre la mesa planes fantasmas como todo bueno como el de vacunación o como el de la lista de espera del señor Núñez que ni están ni se les esperan y bueno pues yo creo que hay que ser un poquito más serio con problemas reales en esta región te pregunto a ti alcaldesa de Camarena venga la vid ¿no? sí muy importante es que además mira curiosamente la imagen una zona vitivinícola importante una tierra muy buena que da muy buenos vinos que este sea la denominación de origen mentrida muy bien se sigue dedicando la gente a la vid en Camarena y que futuro que 2022 les satisbas a ellos crees que que también que se están quejando también en tu pueblo como en su hoguera como en todos los pueblos ¿no? de que no pueden producir ¿van a tener solución? ¿van a tener un horizonte positivo? claro que sí de hecho esta semana he estado visitando varias bodegas porque estamos elaborando la ruta de la ruta del vino para estar dentro de Acevin y he estado visitando cuatro bodegas de mi municipio pues hoy es el viernes pasado y estaban vendiendo vino y bueno pues el futuro es esperanzador por esto por esta reactivación económica es cierto que existe y es cierto que el campo siempre ha demandado y venimos el año de la filomena que va a hacer un año dentro de poquito ha sido durísimo durísimo para el campo se va apagando acaba de salir ahora ahora la resolución bueno no la resolución ¿no? pero acabé de terminar el plazo para presentar todas todas las reclamaciones el año de la filomena ha sido durísimo y ha sido un año con muy poquito vino estuvimos hablando de esto pero bueno pues pues entiendo que lo dice José Manuel el agricultor pequeño ¿no? el de la vara el de la hectárea de olivar ¿no? ese es el que vamos a ver es que más del 90% de la agricultura de esta región está constituido por familias en explotaciones que no son ni mucho ni menos ni mucho menos intensivas ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con toda esa gente? ¿qué respuestas tienes tú? bueno a mí me parece para agricultores y ganaderos que se están quejando sí 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 un plan de choque a favor lo que pasa es que detraga que lo proponga el Partido Popular de verdad ¿en serio? ¿por qué no? hombre mira hace 11 días concretamente el 3 de diciembre se aprobó en el Congreso la ley de provisión de venta a pérdidas y el Partido Popular son los únicos que votaron en contra increíble y ahora defendiendo a los agricultores si estás votando en el Congreso en contra de los agricultores pero es que además creo que fue el 24 de noviembre se aprobó la reforma de la PAC en Europa la cual favorece pues a los agricultores de sofá nada a los del señor de la varita que estáis nombrando pero si es que hasta el representante del Partido Popular lo acaba de reconocer diciendo que los drogan y el Partido Popular ha votado a favor de esa reforma cuando nosotros en Europa estábamos diciendo que había que distribuir la PAC para que llegaran esos pequeños agricultores entonces si en el Congreso de los Diputados si en el Parlamento Europeo el Partido Popular está diciendo una cosa y ahora viene a Castilla-La Mancha diciendo otra lo único que me hace pensar es que son propuestas populistas y electoralistas Bueno señores seguiremos hablando en el 2022 espero que con noticias más positivas para el campo de Castilla-La Mancha y de nuestra provincia de Toledo vamos a recordar cómo hemos iniciado el programa hay un repunte leve repunte evidentemente muy lejos de los registros del fin del estado de alarma de aquel 10 de mayo que parece que han pasado tiempos es que estuvimos en un estado de alarma donde hubo muchos contagios pero llegan las navidades y pregúntaselo es que me ha dicho en un se lo tengo que preguntar que díselo que le ha parecido la visita de Yolanda Díaz al Vaticano vicepresidenta del gobierno que parece que ha utilizado el Falcon para allá también bueno 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 le estamos sacando el rédito Mario como compañero de Diputación de Bancara pero no de partido no que opina de esa visita de Yolanda Díaz y además le ha regalado un crucifijo y una orla de tela como jefe de estado seguro que es de lo más simpático bueno es lo que demuestra que una ministra comunista de un gobierno de coalición de España sabe estar a la altura del estado español pues reuniéndose con un jefe de estado como Juan Pablo II con Fidel Castro efectivamente lo cual demuestra pues eso el buen talante de los ministros en este caso una comunista del gobierno de España pues con un jefe de estado y un representante muy importante a nivel mundial el cual pues le tenemos el máximo respeto como se le debe de tener a todos y eso no es populista y electoralista claro que no es labor de estado lo que pasa que gracias a Dios pues la vicepresidenta del gobierno es una comunista de España lo que hay que ver y lo que veremos a mí me parece una labor institucional de una vicepresidenta del gobierno que está visitando a otro jefe de estado es que yo no veo una cosa extrañísima en esto bueno que nos pueda hacer gracias que como ese tono burlón no lo entiendo hombre yo me voy a poner en el otro papel que es el del papa francisco que es el que seguro que no tiene ningún problema en reunirse con quien sea pero es verdad que hay mucha demagogia en esta visita y yo insisto en lo del falcon porque a la gente lo que estas cosas le duelen que se utilice un avión oficial para este tipo de visitas una visita oficial no han venido ustedes a traer su modelo comunista a España tampoco porque si para ir al jefe de estado al vaticano van en falcón yo no que no lo veo así está pasando con los votantes que donde está el modelo comunista en un viaje institucional pero quien ha dicho quien ha dicho que hay un modelo comunista en un viaje institucional no 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 tienes la costumbre de poner palabras en otras personas que no las dicen palabras Mario que una vicepresidenta comunista por lo menos en las formas de como hacer ese tipo de viajes podría dar ejemplo coger el falcón del señor Sánchez para ir al vaticano pero que quieres que vaya un patinete o que hay otros medios públicos pero vamos a ver si la vicepresidenta fuera de Ciudadanos debería de ir en el falcón o en el coche oficial que corresponde tú vas en coche oficial de la diputación que te corresponde pero Julio soy yo gobierno de la diputación pero Julio las cosas cambian como voy a ir yo en el coche del presidente si no soy el presidente no 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 voy a eso no voy a eso tú como portavos no 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 como portavos de la diputación te corresponde un coche oficial que no estás usando Julio que me encanta este debate porque no quiero porque no quieres pues eso le pido ya a Yolanda Díaz hace muy ricamente en ir en su coche tú la defiendes yo no ya está yo no la defiendo Julio pues mira hay mucha gente que calentito que está y el chalet para un inglesias etcétera había algunos que vivían en Vallecas y que no iban a cambiar de casa pero no pero que no que calentito se está en la política que cierto vicepresidente decía que no iba a cambiar su piso y tiene echa de saco bueno que la última el último debate del año político así que no volveré a ver hasta el año que viene y espero que estéis aquí muy sanos y con este ímpetu de verdad que nos encanta José Manuel muchísimas gracias por estar con vosotros gracias a vosotros ¿Quieres mandar un mensaje a los consaburenses? bueno yo lo único que quiero decirles es que que pasemos la Navidad de lo mejor posible dentro del respeto dentro de la prudencia dentro del bueno del optimismo que significan estas fechas y que vivamos el año que viene pues con los pies en el suelo con la realidad en la cabeza y con ganas y con ganas va a ser un año difícil pero yo creo que que lo vamos a sacar adelante igual que hemos sacado adelante todos los que han venido detrás Charo a tu gente que te está escuchando nada pues a mi gente de Camarena a quien aunque no vivan en Camarena también que mucha prudencia es verdad que estamos en un momento muy difícil que se juntan esas ganas de juntarnos con la gente que queremos pero tenemos que tener esa responsabilidad de bueno pues intentar que el año que viene sea un poquito mejor y es fundamental que tengamos la prudencia de la distancia a ver el comentador de la política si nada que le pongamos alegría a esta navidad que yo creo que no se hace falta con mascarilla con mascarilla alegría pero se no ven los ojos seguro que se no ven y que disfrutemos de la familia con precaución pero alegría por favor Mario tiempo de navidad pues mira los comunistas tenemos la costumbre de saludarnos y despedirnos con la forma de salud así que esa es muy bueno la que le deseo a todos los toledanos y toledanas como diputado provincial y por supuesto a mis paisanos de Mocejón que son gente muy grande muy trabajadora estoy seguro que para el año 2022 pues van a hacer grandes cosas para nuestro pueblo pero también para la comarca de nuestra provincia María Toledo de allí mandamos un saludo un beso gran cantante y artista bueno pues hasta aquí de este debate político en su televisión de cercanía con nada en siete días volveremos con la última tertulia del año serán los periodistas habituales los que harán un resumen exhaustivo de lo que fue noticia en 2021 y recuerden los contagios suben y la prudencia la cautela y todas las medidas de seguridad deben mantenerse se lo pedimos para que entre todos luchemos contra este virus que nos ha cambiado nuestras vidas pero que no podrá con nosotros en una semana volveremos a encender el braserillo hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que nos ha cambiado